¡Ajá! Aquí estamos con el Tanque Hurtado. ¿Sabes quién es el Tanque Hurtado? El Tanque Hurtado es uno de los más grandes futbolistas que ha dado a la patria. Ha jugado como en 50 países. ¿Cómo le va a Tanque? Bien, contento, contento y agradecido. Y no son 50 países, son poquitos nomás. He jugado en 22, tengo 22 camisetas y he jugado casi en 10 países. A ver el número de los países que ha jugado. Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Escocia, Suiza, ¿qué más? Y varios más por ahí. México. En México también estuve. En Centroamérica, México, Estados Unidos, Suiza, Escocia. Di un paso por Inglaterra, fui a hacer una pasantía por Arabia, en Sudamérica, estuve en Chile, en Colombia, en Argentina. O sea, es un trotamundo físicamente. ¿Y qué país había jugado con ellos? Están poniendo todos los niños en el país. Un esquejo bonito, ¿no? Un esquejo bonito por el hecho de que el mundo te da la posibilidad de no solamente conocer países con diferentes estructuras, sino que además te ayuda a que uno pueda, profesionalmente, pueda mejorar mucho, ¿no? Su visión te ayuda también a tener muchos amigos. Gracias a Dios por la pelota, por el fútbol. Tengo amigos de muchas partes del mundo. Aquí jugué en Barcelona, en el Belén, en Liga, en Nacional, en Técnico Universitario, en Olmedo, en Audaz Octubrino, en San Camilo, en Los Pipones. ¿Cuáles son los Pipones? Los Pipones son los equipos de allá de La Troncal. Ah, ya. Un equipo de La Troncal. Este, he jugado, he jugado sin número de equipos. En Valdés, mira. ¿Ahí comenzaste? En Valdés, el Centro Juvenil Deportivo, el Centro Juvenil Deportivo. Pero, la verdad es que ha sido una carrera de fútbol de 20 años jugando al fútbol. Y la verdad es que estoy muy orgulloso por todo, ¿no? Por todo lo que me ha brindado al fútbol. Por darme la oportunidad de conocer muchos países. De ser campeón con MLE, vicecampeón con Barcelona. Campeón con Liga, vicecampeón con Valdés. Campeón con Colón, en Chile. Haber tenido la oportunidad de jugar en Europa. O sea, todo eso es lo que me ha dado el fútbol, la verdad es que me llena a mí, por lo menos, de mucho orgullo. Haber estado en mi selección, haber sido durante mucho tiempo el máximo goleador de mi selección. Ahora ya no lo soy. ¿Cuántos goles hiciste en la selección? 26 goles. ¿Y quién te pasó? Ahora me pasó a un team que tiene 30 goles. A 30 goles, pero en 30, ¿no hace muchos goles? Pero yo ahorita estoy en el segundo lugar, pero ya estuve mucho tiempo en el primer lugar y es como todo, ¿no? O sea, en primer lugar, ahora me pasó a un team. Seguro vienen más atrás otros chicos que son jóvenes y que van a dar mucho que dar en la selección y van a convertir en muchos goles. Yo quiero hacerte una pregunta. En todas partes, en los países que han pasado, ha habido un problema grave en la sociedad que es la droga. Oye, últimamente como que la droga ha estado atrapando más a la juventud de todo el mundo. ¿Por qué te crees que eso? No sé, estamos preocupados todos. Todos los que... ¿Estamos preocupados? Todos, todos. ¡No! Sí, ¿cómo nos vamos a estar preocupados? Tengo hijos, tengo un varón de 22 años, tengo una niña de 20, tengo otro varoncito de 15 años. Y la verdad es que es una preocupación a nivel nacional y a nivel mundial. Es que nuestros chicos ahora, especialmente acá en El Estuador, andamos buscando. Tratamos de buscar la respuesta del por qué ellos están entrando. ¿Y tú por qué crees que la gente se ha demandado tanto en las drogas? No sé, de pronto no hay confianza entre los padres con los chicos. De pronto los padres están estudiando un poquito a los chicos. No se preocupan en poder conversar con ellos, en saber cuáles son las amistades. ¿Y ustedes sí conoces las amistades de su profesor? Yo sí, yo sí, afortunadamente. Afortunadamente conozco las amistades de mis hijos. Son buenos chicos todos los que andan con ellos. Y eso a uno por lo menos le da tranquilidad. Pero la más tranquilidad que te da es que nosotros no, yo no trato con nosotros. Cuando hablo de nosotros a los comisioneros, no tratamos a nuestros chicos como hijos, sino que tratamos de hacerlo como amigos. Porque creo que el hijo nunca le dice a los papás lo que le está pasando, pero a un amigo sí. Entonces nosotros tratamos de buscar de esa manera para que los chicos puedan tener esa confianza y nos puedan decir todo lo que sienten y todo lo que tienen. Voy a ver si me acepta una pregunta indiscreta. ¿Le puedo hacer una pregunta al niño? Pregunte, tío. ¿Serio? Pregunte. Oye, ¿a usted nunca le ha hecho? Nunca, no. ¿Seguro? Seguro, seguro que sí o seguro que no sé. No, no, ¿seguro? ¿Nunca le ha hecho? No, no, no. Oye, chévere, yo eso espero. No, no, de verdad. A ver. No, nunca he estado rodeado de gente. A ver, dame la tira la mano. He estado rodeado de gente. Yo he estado rodeado de gente, pero siempre, a mí estoy muy agradecido porque cuando yo estaba en Esmeralda, la gente siempre se preocupó de que yo estuviera bien, de que no estuviera bien en esa cosa. Y siempre estaba bien. Siempre he estado bien y eso me ha ayudado mucho. Un saludo para la gente de Puerto Viejo. Un saludo para toda la gente de Puerto Viejo. Un saludo para Alfonso Obregón que está allá en Puerto Viejo, para Lidl Mejía, para Autogol Pinar Gote. O sea, para todos ellos, para toda la gente que siempre que tenemos la oportunidad de ir a Puerto Viejo nos reunimos y recordamos todas las anécdotas que hemos vivido, tanto en selección como en los equipos que nos estamos. Está encantado, es un hombre bendecido por Dios. Cierre, cierre, cierre.